ECO Canadá 1, también una besta, adelante. Sí, buenas tardes. Dan, mi llamada. ECO Charlie 1 Charlie Zulu Lima. 5-9, cambio. Hola, ECO Canadá 1, Canadá Zulu Lima. Aquí, Ciara 5-9, Nicaragua. Buenas tardes y gracias por llamarme. Su señal aquí, 5-9. 5-9, muy fuerte. Mi nombre, me llamo Dan. Diciembre, América, Noviembre. Y mi escucha es NACLO, Nicaragua, América, Zulu Lima, Ontario. NACLO es un pequeño pueblo, norte de la República Slovenia. ECO Canadá 1, Canadá, Zulu Lima.